Y no somos pobranos, ni mucho menos chicanos Pero que chico tocamos, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y esto se va, para mi compadre Publicidad de escena Y chalco Dale, dale el sabor Y vienen los tambores Dale el llamado sabroso Estamos reinventando la cucumbia Vaya patrocito Y vale, vale Y vale Suena la cumbia La cumbia de la ciguecia Si señor Y espero que lo toquen Y hermano Juárez ¿Y dónde va? 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 ¿Y dónde va?